Tenerife Bien, estoy muy bien. Estoy recuperándome bien. Desde que paso la operación todo ha sido muy bien y ahora estoy mucho mejor ahora. Cuando estuve en Tenerife me pasó una vez, me operaron y durante cuatro años estuve bien jugando y al final en el año pasado que no podía empezar con el equipo en pretemporada y después durante la temporada me molestaba hasta final de temporada que ya no jugaba ni nada. Y este año decidieron otra vez meterme en quirófano. Después de la operación, los dos días, tres, fueron muy difíciles porque es una operación. Así que lo pasé fatal, pero después ya cuando pasé esos tres días ya estaba en otro mundo. Desde la cama del hospital sondiendo y haciendo la broma y estaba muy feliz y tranquilo hasta ahora. Lo que ha pasado, pasa. Solo tienes dos recuerdos. Dos días de recuerdos, tres y nada más y al final. Y después ya cuando te levantas de la cama del hospital así ya tienes que tirar para adelante. Somos un equipo, ¿no? Si se les suena un compañero lo que puedes hacer es animarte, apoyarte, del primer día hasta el último que vuelvas. Así es para que tú te sientes fuerte y con ganas de volver otra vez a pisar el terreno. Venía de una lesión muy larga y después tuve meses sin jugar y cuando me dijeron de venir no me lo pensé. Y vine directamente para recuperar mi nivel y nada, cuando llegué ya lo hice todo bien y pude ascender con el Mallorca. Me toca verlo todo en la grada. Lo único que puedo hacer ahora es apoyar en el vestuario y en los entrenos igual y esperar que lo hagan mejor antes de nada. Porque es lo que tenemos, ¿no? Cuando está un jugador lesionado tiene que apoyar fuera del campo, que es su deber. Mi objetivo es volver lo antes posible y que el equipo también esté lo más antes posible de la tabla. Y así estar más tranquilo y de no sufrir tanto y eso es mi deseo, mi objetivo. Gracias. 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 Gracias.